Este video es auspiciado por, ya lo saben, todos los miembros del canal, muchas gracias por ayudarme a seguir haciendo videos en What The Fact Show, ya que no monetizamos, por favor, considera unirte. Y también es auspiciado por una guitarra eléctrica. ¿Qué hay, malditos degenerados? ¿Cómo están? Han pasado miles de cosas esta semana. Johnny Depple ganó el juicio a la tóxica de Amber Heard. Argentina ganó la finalísima. Y encontramos el paradero de Consome Punchy. Sí, ¿se acuerdan de nuestro amigo el primo de Chewbacca? Sí, ese mismo muñeco recontra What The Fact que le mete terror a los niños. Mira, tremendo violador. Bueno, se ha encontrado su locación en este 2022. Todos pensaban que estaba olvidado, pero no. Pero antes de eso, hemos encontrado también un video, un comercial japonés que nunca salió a la luz. ¡Veamos! ¿Qué hace un perro mutante rindiendo un examen psicológico? Después mágicamente está haciendo un casting donde baila, se frustra, hace ejercicios y después... ¿Ganan? ¿Qué carajos se han fumado estos japoneses? No entendí nada. Con razón, este comercial jamás vio la luz del día. Pero eso fue hace más de cinco años. Todos queremos saber dónde está el primo de Chewbacca ahora. Bueno, lamento decirles que más o menos se retiró de los comerciales. Y ahora simplemente es una mascota de un gringo drogadicto de Nueva York. As someone who resembles someone else, I appreciate the Liberty Mutant... ¡Konsome! ¡Konsome! ¡Konsome Punch! Ponchiじゃない yo, ¡Konsome Punch! ¡Humasa que quiteru! ¡Konsome Punch! ¡Konsome! ¡Konsome Punch! ¡Konsome Punch! ¡What the fuck! ¡Pero si es él! Sí, míralo, es idéntico con su pata, su pelo y esa cara de acosador de niños. ¡Como su dueño! ¡Tú sabes que tiene tremenda cara de Piddle Bear! ¿Qué clase de drogas duras ha consumido este señor? Está más pálido que culo de vampiro. Y tienes que estar loco para adoptar al primo de Chewbacca. ¿O acaso esto será un multiverso? ¿A quién le importa? La cosa es que encontramos al primo de Chewbacca en Nueva York. Y probablemente siga haciendo todas sus travesuras con los niños de por ahí. Es increíble cómo pasan los años. Hace 10 años este era el video más visto de What The Fuck Show. Pero lo que nunca va a cambiar es que Konsome Punch o el primo de Chewbacca sigue siendo igual de terrorífico de siempre. Así que tengan mucho cuidado chicos si van a Nueva York. Por ahí te cruzas a este perro y probablemente tengas hijos. Y claramente les van a meter terror. Chicos miren una boda. Y van a lanzar el buquete. What The Fuck. Eso parecía una pelea de la UFC. Y esa mirada que le mete al final es matadora. Pero ¿por qué tanta pelea chicas? ¿Tanto se quieren casar? ¿Están tan desesperadas? ¿Cuál es la ilusión? Si los hombres somos unos idiotas. Sí, somos tontos y también vivimos poco por hacer estupideces como estas. ¿Qué carajo como no está muerto? ¿Qué le habrá hecho su ex para que termine bailando con un maldito cocodrilo? Sí, tú sabes que ese es un tremendo forever alone. Amigo, anda a buscar una mujer, ¿no? Un maldito cocodrilo. A no ser que le guste ese tipo de cosas. Sí sabes a lo que me refiero. Por eso les digo chicas, no vale la pena. No vale la pena pelearse por un hombre. Además que gastan mucho dinero en cirugías, en maquillaje y verse bien solo para esto. Y además haciendo todo eso nunca van a conseguir a nadie. Las mujeres tienen tetas falsas, pestañas falsas, cejas falsas, uñas falsas, culo falso y buscan un hombre de verdad. No, amigas, no. Bueno, lo dijo ella, no yo. Bueno chicos, ese es el video que más me han mandado por mi Instagram esta semana. Y se trata de un tutorial. Un tutorial de dos machos alfas que van a atrapar a una rata. Y viene de Perú. Tú sabes que esto va a terminar mal. Señores y señores, vamos a chapar a una rata. Primer paso. La mía se te va más entrenado, mira. Primer paso, no tener miedo. No, ahí estoy viendo. Somos hombres de la casa. Uno, dos. No, espera, si es que está bien despacito. Uno, dos y... No sale. Tremendo Gatorade. No te puedes grabar estilo tutorial dando instrucciones para luego salir corriendo como tremendo Gatorade. Parecen que están en una película de terror. Es solo una rata. Pesas 40 veces más que eso. Tranquilamente lo puedes aplastar. Y no, no sé cuál es el afán de hacerse el macho y creer que lo sepan todo. Esa es una receta para que te salga mal. Como este que quiso hacer un backflip. Y bueno, mira. ¿Le gustó? Se metieron tremendo botellazo por el derrier. Por eso les digo. Déjense de hacer los machos alfas. Porque los únicos que pueden salir heridos son ustedes. Mientras más alardeas, más vas a perder. Así como también puedes perder en la pregunta de la semana que sea en los comentarios debajo de este video. Gracias por ver el episodio de What The Fact Show. Como siempre me ayudas mucho si te unes al canal. Ya que no estamos monetizando los videos. La única forma que continúo haciendo los videos de What The Fact Show es que se vuelvan miembros. Estaría muy agradecido. Y también tendremos más beneficios más adelante. Así que muchas gracias. Ah, y también anuncio importante. Este domingo que viene estaré participando en los Saw Games de Auron Plain. Y el torneo de Minecraft. Así que vayan a mi Twitch. Síganme para ver todas las novedades por ahí. Así que díganme, malditos degenerados. ¿Qué es lo más loco que te ha hecho tu pareja? ¡Oh, yeah! Muchos de los videos de What The Fact Show. Muchachos, como siempre. Yo soy Mox. Todos los domingos. Lo sé, no he estado colgando videos los miércoles. He estado un poco ocupado. Pero ya regresaremos a la normalidad. No te olvides de seguirme en Twitch. Y nos vemos como siempre el próximo domingo en What The Fact Show. Y si no lo sabes. Ahora. ¡Lo sabes!